Lo hemos dicho, hoy vamos a conversar con los amigos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que está invitando a toda la comunidad a ser parte del proceso de admisión 2022, es un proceso especial en carreras como por ejemplo bachillerato canónico en teología y también licenciatura en ciencias religiosas y estudios pastorales ciencias religiosas, eso quiero decir, así que vamos a conversar esta mañana, le vamos a dar la bienvenida como siempre a todos nuestros buenos amigos que nos acompañan, al profesor doctor don Juan Pablo Faúndez que es jefe de programa de bachillerato en teología y con él vamos a conversar, profesor como está, buen día don Juan Pablo, como le va, bienvenido a la Radio Congreso. Muy buenos días don Manolo, gracias por la invitación que nos hace recurrentemente la Radio Congreso para compartir nuestra experiencia y poder invitar a quienes quieran sumarse a nuestro proyecto educativo. Exacto, yo creo que nos converse a los auditores de qué se trata, cuáles son las carreras, porque es una admisión especial que dicen ustedes también para el 2022, cómo matricularse, cómo postular, cómo comunicarse con ustedes, hartas preguntas en una pero usted las va a resumir por supuesto, de mejor manera, cuéntenos. Sí, bueno, nosotros abrimos todos los años un proceso de admisión especial que significa que tenemos plazos especiales, no los que la universidad pone regularmente para las postulaciones y por lo tanto las personas que estén interesadas pueden contactarse desde ya y durante todo el mes incluso de diciembre con Rodrigo Arriegada, un correo electrónico rodrigo.arriegada.pucb.cl que es nuestro jefe de admisión y de vinculación con el medio, entonces a través de él se puede hacer este contacto. Para esto no es necesario tener pruebas de selección universitaria porque justamente una carrera, tanto la de bachillerato crónico de antología como la de licenciatura en ciencias religiosas, son carreras que están pensadas sobre todo en personas que tienen el deseo de profundizar en la búsqueda, ¿no es cierto?, del sentido de la vida, quieren quizás darse alguna respuesta desde el punto de vista religioso a la existencia humana, preguntas fundamentales del para qué vivimos, quiénes somos, entonces normalmente son personas que tienen preguntas, motivaciones más profundas y en ese sentido entonces tenemos un periodo especial de apertura para que las personas puedan seguir postulando y entrevistándose con nosotros en la facultad para iniciar estos estudios, que como usted bien decía son de dos áreas una es el bachillerato canónico en teología, que es la que forma para los que quieran ser teólogos o teólogas y por otro lado la licenciatura en ciencias religiosas y estudios pastorales que está orientado a quienes quieran ser futuros o futuras profesores de religión y moral entonces son dos áreas complementarias pero distintas, por eso son dos programas de estudio. Perfecto. Claro, porque las amigas y los amigos que puedan estar escuchando dicen cuando yo estudio para ser profesor imparto lo que yo aprendí, ¿no?, en una sala de clases. ¿Dónde yo voy a encontrar un trabajo después de haber postulado, de haber terminado este proceso? Perfecto. Eso también depende de las carreras, ¿ya? La carrera de bachillerato canónico en teología tiene sobre todo una proyección de tipo más investigativo, en la línea universitaria, entonces ahí normalmente podrán trabajar en el ámbito universitario, seguir perfeccionándose después con un posgrado, un magistrado, un doctorado, participar también en organismos que la iglesia requiere de información teológica para atender necesidades de los fieles, etcétera, entonces pueden también tener alguna participación en cargos en el obispado o en vicarías, instancias de este tipo, y quienes van por el área de la licenciatura de ciencias religiosas y estudios pastorales, esa es una formación que prepara para ser futuros profesores de religión y moral en los establecimientos de nuestra región o en cualquier lugar de Chile. Hay mucha necesidad de profesores de religión, porque aunque no se sepa esto, las normativas actuales de Chile señalan de que se habrá de entregar la posibilidad en todos los colegios del país la opción de que las personas estudien religión, y por lo tanto hay mucha necesidad y pocas personas que están formadas como profesores de religión, por lo tanto es un área donde sí o sí quien estudia y es finalmente graduado va a tener un campo laboral donde incluso va a tener que tomar decisiones desde el punto de vista de dónde poder ejercer, porque probablemente la oferta laboral sea bastante amplia. Perfecto. Yo no sé, me corrige por favor, estoy conversando con don Juan Pablo Faúndez, jefe del programa del bachillerato canónico de teología de la facultad de teología precisamente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la PUC-B. Corréjeme, actualmente la malla curricular, la malla de entrega de clases a los alumnos está incluida, antiguamente se decía, ah nos toca clases de religión, ¿se siguen partiendo las clases normales o no, profesor? Sí, sí, claramente, claramente. El decreto que establece las clases de religión viene ya de la década de los 80 y es un decreto que sigue vigente y por lo tanto esas asignaturas se siguen impartiendo. Lo que ocurre es que depende del colegio, no sé si es un colegio confesional, católico, o si es un colegio que no tiene una ascripción confesional, el modo como se va a entregar esa asignatura. En el caso de los colegios católicos es obligatorio obviamente que haya clases de religión católica y en los otros colegios, en esa hora se da la posibilidad de que se participe en una clase donde se le ofrece a los alumnos una formación religiosa pero que no necesariamente es católica. Y ahí está el punto que yo les señalaba, que ocurre que normalmente quienes están haciendo esas clases son justamente profesores de religión porque son los que han tenido formación universitaria, religión católica me refiero, porque han tenido formación universitaria para ellos. Entonces por eso digo que el campo ocupacional es muy amplio, porque desgraciadamente otras denominaciones religiosas a veces por distintos motivos no tienen la instancia de preparar universitariamente a sus profesores. Entonces se quedan también sin la posibilidad de ofrecer en la hora de religión de los colegios la asignatura que podría estar perfectamente con contenidos de religión evangélica o de otra denominación religiosa, pero ahí falta la formación de esos profesores. Entonces por eso comentaba yo que los profesores de religión y moral católica formados en la facultad tienen un amplio espectro para poder desarrollarse como profesores en los distintos colegios de nuestra región y de otros también. Tenemos varios agresados que han partido de otras regiones, a Santiago, a Rancagua, a La Serena, para iniciar ahí su vida académica. De todas maneras. Profesor, ¿estas clases son presenciales? ¿Son en las dependencias de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad? Exactamente. Ah, ya, cuénteme de eso también. Sí, nosotros, nuestra facultad. Perdón, perdón. Y la pregunta ahí que también la añado, ¿es necesario estar rendido con la PSU, que hoy día están en la segunda jornada, por ejemplo? Claro. Voy a partir por lo último. Ya. Yo le decía, Nante, que como un proceso de admisión especial, no necesariamente hay que estar con la PSU rendida porque se estudian los antecedentes del colegio. O sea, obviamente que tienen la licenciatura de Educación Media. Hacemos nosotros además una entrevista con las autoridades de la facultad y después se hace también una pequeña evolución psicopedagógica para ver las cualidades, las aptitudes con las que llega esa persona y se puede hacer el ingreso. Hay otra vía que es para quienes han tenido ya formación universitaria previa y por algún motivo han dejado estudiar, también presentando sus antecedentes de la formación anterior, es suficiente para iniciar el proceso. Y también hay jóvenes que hemos entrevistado estos días, por ejemplo, que están interesados en estudiar, que están saliendo recién del colegio y a ellos les hemos animado, ¿sí? Por supuesto, de la PSU y después ustedes deciden si siguen con nosotros o no. Pero no es un requisito imprescindible para postular. Por eso es que es admisión especial. Perfecto. Claro, eso lo decía usted al comienzo. Dígame. Lo primero que me había preguntado se me fue, que era... Si son presenciales, online, independencias de la Universidad Católica. Nosotros estamos ubicados en la Casa Central de la Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso, ahí en Brasil 2950. En la Casa Central está Teología, Ciencia Religiosa y Derecho. Son las únicas carreras que están ahí por todo un tema que tiene que ver con la tradición de estas carreras, de estas facultades cercanas ahí, ¿no es cierto?, a la capilla central de la universidad, a la rectoría. Entonces son carreras que tienen una especial, diríamos, connotación. Por eso están ahí en Casa Central. Y lo regular es que sean clases presenciales, ¿ya? Con el tiempo de pandemia hemos adaptado el proceso y hemos estado dos años haciendo clases a través de plataforma, a través de Zoom. Pero ya la rectoría nos ha anunciado que en marzo del próximo año volvemos a retomar la presencialidad. Esperemos a no ser de que con el Omicron y todo esto volvamos hacia atrás. Oigan, profesor, qué bueno que poco a poco ya se esté normalizando. Uno nunca sabe, ¿no?, el día a día, cómo viene la cosa. Pero qué bueno que ya desde marzo se pueden estar en contacto con nosotros. Antes de despedirnos, contacto y si le puede repetirse que ya lo dijo, pero que a lo mejor se puede entender más rápidamente, ¿no? ¿Qué significa ser egresado de bachillerato canónico en teología? Bueno, egresado de bachillerato canónico en teología significa ser teólogo o teóloga y eso es un estudio que va a permitir a esa persona, ¿no es cierto?, mirar la realidad, diríamos, con los ojos de la fe, pero no quedándose en una experiencia de una experiencia meramente afectiva o de un sentimiento religioso, sino que fundamentalmente inteligir, profundizar, razonar desde la fe para dar explicaciones a lo que es nuestra experiencia, a lo que es la historia de la humanidad, a lo que ha sido el proceso de establecimiento de la religión. O sea, hay muchas dimensiones que están contenidas en eso. Por lo tanto, es una reflexión, ¿no es cierto?, que profundiza intelectual, teológicamente, en la experiencia de Dios y desde ahí entonces sacar iluminaciones, sacar criterios, orientaciones que nos ayuden a razonar e interpretar el mundo que vivimos hoy día desde esta perspectiva de una fe dialogada, de una fe reflexionada y que por lo tanto nos dé respuestas de sentido para tratar de explicar lo que está ocurriendo. Explicar teológicamente, por ejemplo, el COVID, por qué el COVID o las situaciones de tensión que hay entre los países, todo lo que implica las situaciones que vivimos hoy día en nuestra realidad nacional también. Todas esas son experiencias que a la luz de la fe pueden tener una interpretación y por eso que además el ámbito de cursos del Bachillerato de Economía y Contología es muy amplio y llega hasta disciplinas como doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, que habla de todo lo que es el fenómeno social de la Iglesia con la reflexión desde el trabajo, el tema de la pobreza, las relaciones internacionales, el cuidado del medio ambiente, o sea, es realmente una carrera que abre la mente para meterse desde la fe a analizar todas las problemáticas humanas. Por lo tanto tiene una formación muy rica. Por eso tiene una base primero de dos años de filosofía, hay un bienio filosófico introductorio y después se termina con un trienio teológico, tres años que son específicamente teológicos. Entonces primero aprender a pensar, a razonar con la filosofía y después a ver todas las deducciones que se pueden sacar desde el punto de vista teológico. Así que una verdad muy rica de contenido, tiene muchas áreas. Profesor Juan Pablo Faúndez, jefe del programa Bachillerato en Teología, lo que estaba explicando. ¿Lo voy a invitar para la próxima semana? Por si acaso nos quedó algún detalle afuera o si hay alguna intención, por supuesto, de hacer alguna consulta por parte de un auditor. De momento se pueden contactar con ustedes en rodrigo.arriagada.pucb.cl Esa es la comunicación, ¿no? Una, una de las comunicaciones. Sí, sí, sí. Esa es la más importante, la de Rodrigo. Otra puede ser también mi correo electrónico, que sería juan.faundes.pucb.cl. Siempre los correos institucionales son muy fáciles porque tienen los nombres y los apellidos de los profesores, pero Rodrigo es la persona que está coordinando y es la encargada de toda esta etapa de admisión. Y nosotros, desde ya encantados de recibirlo, la comunidad tiene un ambiente humano muy rico. Como no son muchos estudiantes, tratamos de conservar una experiencia comunitaria de mucha cercanía entre profesores y estudiantes, siempre con las puestas abiertas en la facultad, recibimos a los alumnos sin necesidad de que estén pidiendo entrevistas ni nada. Entonces se genera realmente una relación humana que es muy rica. Y eso yo creo que hay que también resaltarlo. Bueno, la próxima semana a ver si nos encontramos aquí en el estudio de la radio, siempre cuando el tiempo lo permita para usted, ¿no? Y estamos agradecidos de este contacto. Desde acá, desde el micrófono, le mando un abrazo virtual, profesor. Muchas gracias, don Manuel. Hasta luego. Que esté muy bien. Chau, chau. Nosotros vamos a continuar con la buena música ya. A las 11 llega el Departamento de Prensa para las Noticias en este 7 de diciembre. Oh, Blanca, Nava.